El Abierto Mexicano de Tennis no únicamente está estrenando canchas nuevas, también está estrenando una nueva tecnología para sus canchas, que es el sistema de Hawkeye u Ojo de Halcón. Hola Peter, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Bien, ¿puedes decirnos un poco sobre Hawkeye? Sí, es un sistema de base de cámara, tenemos 10 cámaras alrededor del estadio, cada mirando en una parte de la sábado. 5 cámaras mirando en una parte de la sábado y 5 cámaras en la otra. Cada cámara sabe la posición de 2D, puede ubicar la posición de 2D en cada frame, y el sistema puede combinar la posición de 2D en una posición de 3D. Así que hay un equipo de tres de nosotros, tenemos Olivia y Jey aquí. Mi trabajo es controlar todas las cámaras, asegurarse de que están trabajando bien en todos los momentos, y también calibrar el sistema antes de que el torneo comienzo. Olivia, el trabajo es hacer que las cámaras sigan durante el punto, así que ella comienza las cámaras y las stoppas, y logra todas las stats. También hacemos muchas estadísticas, así que logra si es un ace, si es un ganador de cuatro. Y Jey es el hombre que va a jugar los desafíos en la pantalla y en la televisión, y también va a trabajar con los comentadores para construir los pacientes estadísticos para ESPN. Los 10 cámaras alrededor del estadio vienen todos a esta sala de control, así que tenemos que cable todas las cámaras y vienen todos a esta sala de control. Cada cámara tiene su propio PC, que puede ser controlado por esta estación. Esta es la estación que producen la información de 2D. Entonces esta estación es la que combina la información de 2D en 3D, así que ahora conoce la posición de 3D de la bola. Así que esta estación, cuando el punto comienza, traje los puntos, así que comienza las cámaras, y cuando las cámaras terminan, se detengan las cámaras, y luego, de pronto, tendrán el resultado de cada bola que ha bajado en ese punto. Esto se envió a la pantalla virtual-realidad, que es lo que ves en la pantalla grande y lo que ves en la televisión, y lo que ves en la televisión, y lo que ves en la pantalla, y lo que ves en la pantalla, para los jugadores y al público. Así que tenemos una caja de 3 millimetres, la última vez que estemos testados por la ITF, así que es una caja de 3 millimetres, y siempre estamos contentos con los datos, así que si no estamos contentos con los datos, no pondremos la caja de la caja, y la llamada de un parís. Así que cualquier desafío que se ve en la pantalla, estamos 100% contentos con. El más oportunidades que hay, el mejor. Y obviamente, para Hawkeye en México, es una cosa increíble. En el Reino Unido, es muy caliente, así que venir aquí es muy bonito, la luz blusa, así que estamos teniendo mucho divertido aquí. Ha sido un trabajo difícil, pero ha sido mucho divertido. Y esto fue Hawkeye, aquí en Behind The Scenes. Soy Jocelyn Taylor, y nos vemos a la próxima.